Bueno, voy a contaros un poco cómo ha sido el salseo con Mina Bonino en un día en Twitter. ¡Qué madre mía, qué día! Ni a Guardiola se lo deseo. ¡Del Real Madrid! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Muchos los que estéis ya en ese gran manicomio del que todos somos partícipes, que es Twitter, ya os habréis enterado de que he tenido una discrepancia con Mina Bonino, periodista argentina y esposa también y madre del hijo de Federico Valverde, a tenor de un tuit que había puesto el 20 de enero y esta mañana se ha ido un poco de madre la cosa. Si recordáis, todos los que estáis en el canal os había dicho que iba a hacer este verano una sección que se iba a llamar un poco Self-Scouted Myself, donde iba a analizar cosas que había dicho y a ver cómo habían envejecido. Evidentemente, lo de la renovación de Carvajal, lo del exentrenador del Everton, Luis Suárez Benzema, que la Chavineta con Xavi iba a seguir siendo la misma mierda. De hecho, me sale la idea el día famoso este del tuit de Spursito, mi hermano Spursito, y digo, bueno, pues voy a hacer ya un... ya que me van a dejar por el tonto del pueblo, voy a hacer una sección en la que yo vea cómo envejecen algunas cosas que digo y que digo tan vehementemente, lo que jamás pensé que el más o menos bautismo de la sección, gracias a Imina Bonino por adelantarlo, iba a venir por cosas que había dicho de Fede. Los que sigáis el canal, pues sabréis que a pocos futbolistas yo creo que, como dicen ellos, se la he bancado más que a Fede Valverde y a pocos, desde sus inicios, he apoyado más. Pero bueno, ha venido así la cosa. Este tuit lo puse yo el día 20 de enero, en un punto, bueno, en el que yo consideraba que Fede Valverde, pues no estaba del todo bien para el potencial que sabíamos que tenía y que hemos vuelto a ver después. Y ese tuit, como tantos otros que pongo, que ponemos, que ponéis, pues quedó ahí. Y hoy, un martes cualquiera, 31 de mayo del año 2022, hago mis cosas por la mañana y tal, he ido al gimnasio, luego me he ido a correr un poco y he parado en la frutería, porque tenía que comprar unas cosas. Total, que miro un poco el móvil ahí, después de correr, pues yo que sé, 11 kilómetros o así, que le he metido hoy, y empiezo a ver en 80 grupos que me están compartiendo un tuit de Mina Bonino, yo lo veía justo ahí, ojo, legas míos, yo veía esto y dije, hostia, será esto, tal. Luego veo Twitter, notificaciones y notificaciones, y era que, pues bueno, Mina Bonino, que luego ha hablado con ella, os cuento un par de cositas, me había puesto esto y, claro, yo me quedaba así un poco medio tal, todavía con unas pulsaciones altas después de la carrerita y todo esto, y bueno, sabéis cómo es Iñaki Angulo, y más en el estercolero de Twitter. A Iñaki Angulo le entran en falta sacando un tuit del 20 de enero, sin ningún tipo de contexto ni tal, y bueno, pues yo le he dicho, pues yo le he dicho, pues venga, pues que hay que tener falta, hace falta tener tiempo libre. Pero vamos, una cosa que le podría haber dicho absolutamente a cualquiera que me saque un tuit del 20 de enero, pues le hubiera dicho, o eso, o cómprate una vida, algo así. Pero bueno, que luego me ha re-respondido Mina, le he re-respondido yo, ahí podéis ver un poco la cosa, y ha quedado un poco ahí. Luego hemos hablado personalmente, por WhatsApp y tal, por favor, absteneos de pedirme el número de Mina Bonino, que os conozco, que os conozco. Pero bueno, hemos hablado personalmente, tal, me ha explicado algunas cosas, le he explicado yo otras y tal, y al final hemos acabado con un, bueno, que también quería decirte a la cara, ella, que sos un pelotudo, y le he dicho, bueno, Mina, hoy en concreto no me podrás decir que tenías muchas cosas que hacer porque llevas todo el día con esto. Y me ha dicho, desde luego, o sea, hemos tenido ahí esas risas finales, bueno, espero que no, tal. Pero os quería poner el tema de, he dicho, hostia, de Valverde también me tengo que revisar, pues vamos a aprovechar el hilo, evidentemente, que me ha dado Mina Bonino, porque yo estaba tranquilamente, para mí iba a ser un martes normal, y vamos a empezar con esta sección. Y os voy a poner un par de cortes que he sacado del canal, por eso también quizás me ha molestado tanto, no es que me haya molestado, pero quizás por eso entra en falta, bueno, me vienen llamando pelotudo, sacando un tweet de hace no sé cuánto, que eso es de primero de Twitter, para intentar echarte a toda la gente encima, pues Iñaki Angulo, si a Iñaki Angulo le entras en falta, Iñaki Angulo entra con los tacos, o sea, bueno, luego también, pues bueno, he hablado con ella y de puta madre, pero he dicho, joder, encima, no sé, de Fede yo creo que, no sé, he dicho cosas muy buenas, y luego he dicho, a ver, ¿qué he dicho de Fede desde entonces? Ayer me poníais algunos aquí en los comentarios, que leí bastantes después del partido, ocurrió lo mismo con Azar el otro día cuando marcó en Elche y tal, que decís, te ha callado Azar, te ha callado Fede Valverde, o sea, yo esto es un consejo mío, un partido no sirve ni para validar, o sea, si yo estuviera diciendo, yo que sé, militado es el mejor del mundo, lo digo por un partido y al siguiente también lo hace bien, sería absurdo utilizar eso para validar una opinión, como no es para invalidarla, o sea, si yo he dicho que Fede Valverde no ha crecido en los últimos dos años, es por lo que he visto en los últimos dos años, un partido no me va a callar, más allá de que es cierto a esa no evolución de Valverde, lo de ayer, pues lo de ayer es que creo que nos carga de razón a los que le exigimos a Valverde, tú en la vida o en el fútbol no puedes exigir a quien no puede dar, pero si Valverde sale esto y ayer hace ese partido, es por lo que algunos decimos, nos viene dejando fríos dos años, pero intentar ganar batallas de relato por un partido, pues bueno, el ejemplo máximo de la estupidez es cuando, ¿cuántos partidos necesito ver así de Valverde para volver a subir mi valoración de Valverde? Vamos a decir una docena por lo menos, ¿no? 10 partidos de esta ebullición. Bueno, pues yo creo que no hay ningún tipo de duda, el mejor Fede Valverde que hemos visto en el Real Madrid. Puedes pedir más al que, o debes creo, ¿no? Debes pedir más o pedirte más a ti mismo siempre, cuando sabes que lo puedes dar o que lo puede dar alguien, o sea, a mí pedirle más a un futbolista, pues que ya sabemos que tiene un techo muy claro, que está dando todo o qué tal, no le veo tanto el sentido. He sido muy crítico con Fede, pero por lo que estamos viendo ahora, estaba siendo crítico con Fede, porque yo sabía, y vosotros también, coño, que había este tipo de futbolista entre manos, que era este tipo de jugador y no me valía con lo que estaba haciendo y tampoco le valía a sus entrenadores. Los últimos mes y medio, lo llevo diciendo y no se me caen los anillos, el mejor centrocampista para mí del Real Madrid. Hay gente fino, Valverde, con el pase, tuvo un 93% y además, como veis, el mapa, pues en muchas situaciones diferentes, pesó en muchas zonas, tuvo por ejemplo un 100% en sus envíos al último tercio del campo y la verdad es que, o sea, es este tipo de jugador, o sea, no es un jugador que se limite a la conducción, que se limite a la acción pospérdida, a esa agresividad que lo tiene, evidentemente, y es lo que le hace especial, pero lo que le hace más especial es que es dentro de un futbolista que también tiene habilidad para el pase, que también tiene habilidad para aparecer en diferentes zonas, para crear desde su conducción, pero luego para dividir y soltar y también para el desplazamiento en largo, porque me voy a quedar con dos acciones en las cuales, bueno, pues coño, y ahí veis, o sea, si es que mi punto con Fede en concreto creo que siempre ha sido muy coherente, muy coherente, o sea, no me valía lo de Fede, sí que es cierto que, bueno, luego Mina me ha dicho ahí en privado y tal que, bueno, pues estaba teniendo un momento personal complicado y tal y claro, pero es que eso yo no lo sé, además, joder, pues si en ese mismo momento me abre un privado de la misma manera que ha conseguido Inminuro, me lo dice, pues yo digo, pues no estoy teniendo en cuenta todos los factores, yo lo que veo era lo que estaba en el campo y creo que lo he explicado bastante bien y que no he tenido ningún tipo de problema en salirme de eso, o sea, si es que llevo tres meses diciendo que es el mejor medio del Real Madrid, o sea, es que lo veo clarísimo, pero bueno, que al final Ancelotti, y aquí no quiero que utilicéis, no, ahora sí que le das la razón a Ancelotti cuando te conviene, no, o sea, Ancelotti, el mismo Ancelotti estuviera equivocado al principio y acertado al final, o estuviera acertado al principio y lo que queráis, o acertado en todo momento, joder, Ancelotti en la primera parte de la temporada no juega tanto, es cierto que tiene algún par de lesiones y tal, pero es suplente en el Camp Nou, es suplente en la Supercopa contra el Barça que luego es decisivo saliendo desde el banquillo, en el Camp Nou encima tiene mala suerte el hombre que se dio un golpe ahí y estuvo jodido, es suplente contra el Atlético de Madrid, es suplente en el Parque de los Príncipes, joder, y en el Liga ya veis el minutaje, es evidente, pues que Ancelotti, por lo que fuerais, el que más información tiene, eso está claro, pues algo, tampoco le valía tanto, pero es que joder, siempre he dicho de Fede que está jugando fuera de posición también, o sea, y que mi teoría siempre era esa, que yo sabía, o creía, vamos, que tenía mucho más en las piernas, como nos ha enseñado, pero bueno, que en algunos vídeos de estos de self-scout, sí que tendré que ser mucho más duro conmigo mismo, o revisar ciertas cosas, pero bueno, que eso ha sido el tema de hoy, y luego ya quería aprovechar también un poco para entender el tema de lo de Twitter y todo esto, porque pues Mina Bonino es una persona con mucha atracción dentro de Twitter Real Madrid, y bueno, se me han llenado las menciones de, la has puesto en su sitio, en vez de Padrea Madrea, este es un gilipollas, el odio de Twitter, o sea, en Twitter hay mucha gente que me va esperando, no me refiero a Mina Bonino, si Mina Bonino no sabría ni quién soy, hay mucha gente que me está esperando, pero no se lo voy a tener en cuenta, o sea, cuando el vinculantismo, cuando lo de Season, cuando cualquier cosa, hay una cuadrilla de taraos que van a por mí, pero ya, esos chicos, va en el papel, va en el papel, y ahí no tal, pero de la perspectiva de Mina, vale, dar hostias a periodistas, nos encanta, y a mí el primero, yo he sido una hostia a un periodista, y hemos sido hace tres días campeones de Europa, y de puta madre, y yo he quedado como un cretino, y ya he me pelotudo, venga, perfecto, y para adelante, de todas formas, y ya lo hemos medio hablado, ella y yo, esto también, o sea, os cae bien Mina, a los que os caiga bien Mina, porque su marido es muy bueno jugando al fútbol, o su pareja, os cae bien Mina, me refiero en su versión, redes sociales, en cómo actúa en redes sociales, en cómo se meten fregaos, en cómo da la cara por Fede y por el Real Madrid, en su manera que tiene de tuitear, pero no seáis hipócritas, muchos de estos hoy, de madreada, no sé qué, y ella lo sabe, evidentemente, porque saben en la industria que nos movemos, si Fede tiene dos meses, no dos meses, si tiene un año malo, si tiene un año malo, sois los primeros que no vais a mirar al fútbol, que vais a mirar a esta muchacha, seguramente, a esta mujer, vamos, y que vais a estar, no, pero es que le ha jodido la carrera, tal, o sea, esto funciona así, y esto pasa absolutamente siempre en esta industria, no digo que sea el caso, ni mucho menos, puedes tener un entorno, y no voy a decir ya ni mujer, ni hijos, ni padres, un entorno, puedes tener un entorno de cretinos, que mientras ese cretino, y repito, y lo digo como lo pienso, no va por Mina Bonino, va por la gente que está alrededor, puedes tener un entorno de cretinos, tú mismo puedes ser un cretino, pero mientras la metas para adentro, vas a hacer gracia, o mientras, bueno, pues Fede haga lo que haga, no vas a medir por goles a Fede, no, pero esto funciona así, o sea, es que esto funciona así, las gracias de Courtois con los videojuegos, porque es el mejor portero del mundo, si no lo estarían matando, si no lo estarían matando, por ese tipo de cosas accesorias, o sea, y eso, me parece que bueno, que ha ocurrido, que ha ocurrido siempre, pero bueno, que ya está, que ya está, es parte de la sociedad que tenemos, es parte de la industria en la que estamos, pero bueno, pues veremos, pues yo que sé, si en unos años, ley de vida, Fede, pues ya no está tan bien, o lo que sea, y ella sigue igual en redes sociales, estoy convencido que muchos, claro, que la tenéis como, vuestra máxima ídolo, la vais a matar a ella, la vais a matar a ella, si es que estoy seguro, pero porque eso ha funcionado siempre, siempre así, pero bueno, que esto es el inicio de la sección, no de la manera, en lo que, en lo que yo pensaba que iba a iniciarse, pero bueno, que espero que os haya parecido interesante, el salseo ha dado de sí, creo que Iñaki ha sido novena tendencia en Twitter España, o al menos, eso me ha, me han pasado, y nada, un martes tranquilo, que acabo siendo un martes, pues si es que hasta en una web de estas satelitales del madridismo, que no la lee ni su puta madre, han hecho una nota de épico zasca de Mina Bonino a un youtuber tal, no sé qué, lo de mejor es zasca esto para adelante, o sea que aquí, querida Mina, también cuando sacas esto, en el barrito de Twitter, y con toda la atracción que tienes, y con todo lo que te quiere la gente, también sabes que me estás tirando a mí ahí, unas buenas hordas, independientemente de lo que yo haya dicho después, sobre en este caso, Fede, pero bueno, que esto funciona así, tú me has dicho que soy un pelotudo, yo te he dicho que tienes mucho tiempo libre, y hoy como me has dicho, lo has tenido, y probablemente tienes razón, yo soy un pelotudo, gracias por estar ahí, repito, no me pidáis el número de Mina Bonino, que nos lo voy a dar, evidentemente, y nada, nos vemos en el siguiente.